Hemos encontrado varias irregularidades. En primer lugar, hemos recomendado para que, de conformidad a la ley, la Contraloría General de la República determine si existe responsabilidad administrativa funcional en el anterior Consejo Directivo de E-Salud, presidido por el señor Ingeniero Fernando Barrios y Pensa, respecto del cargo de haber aprobado el presupuesto del año 2010 sin financiamiento de fuente conocida. Esa es una responsabilidad administrativa funcional que debe ser determinada en primera instancia por la Contraloría General de la República. Segundo, hemos recomendado derivar nuestro informe al Ministerio Público para que se denuncie por los presuntos delitos cometidos por los gerentes de las redes hospitalarias, seis redes hospitalarias, sabogales una de ellas y también de otros lugares del país, por omisión y retardo de funciones en la instalación de equipos médicos complejos en los cuales el Ministerio de Salud ha invertido en los últimos dos o tres años la importante suma de 20 millones de dólares. Esos equipos, salvo uno, ya están en el Perú y no se han podido instalar por la sencilla razón o no están en funcionamiento, que no se ha completado a tiempo, sincronizada y oportunamente, la infraestructura necesaria para que eso se instale y funcione y opere en beneficio de los asegurados. Para profundizar justamente este último tema, ¿a qué hospital estaban destinados estos equipos a los cuales finalmente no llegan? Bueno, había un PT, TAC, que no se ha puesto en funcionamiento porque increíblemente, habiéndose invertido en las construcciones y en el equipo, algo más de 4 millones de soles, no se había terminado de habilitar el cuarto caliente con medio millón de soles. O sea, por medio millón de soles no funciona esa inversión de 4 millones de soles. ¿Y tu hospital es eso? Rebagliate, en el buque insignia de salud. Además de eso, en seis redes asistenciales, particularmente Sabogal, en el hospital Vallejo, donde recién se está comenzando a construir la infraestructura para un tomógrafo por positrones y luego por un tomógrafo axial que hoy día está en calidad de bulto en el hospital Vallejo.